Siempre he sabido que algún día volvería a estas calles para contar la historia del hombre que perdió el alma y el nombre entre las sombras de aquella Barcelona sumergida en el turbio sueño de un tiempo de cenizas y silencio. Aquel año, a la Navidad le dio por amanecer todos los días de plomo y escarcha. Una pelumbra azulada teñía la ciudad y la gente pasaba de largo abrigada hasta las orejas y dibujando con el aliento trazos de vapor en el frío. Eran pocos los que en aquellos días se detenían a contemplar el escaparate de Sempere e hijos y menos todavía quienes se aventuraban a entrar y preguntar por aquel libro perdido que les había estado esperando toda la vida y cuya venta poesías al margen hubiera contribuido a reventar las precarias finanzas de la librería. El prisionero del cielo es una novela magistral rebosante de intriga y emoción que nos llevará en un recorrido histórico y mágico hacia el enigma que se oculta en el corazón del cementerio de los libros olvidados.